Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido de mañana de liga que tenemos en el Camp Nou contra el Valladolid y en qué puede afectar al siguiente partido de liga que sería el Clásico Como sabemos, dos jugadores muy importantes de la plantilla están a una sola tarjeta de perder el siguiente partido que sería el Clásico contra el Madrid Esos jugadores son nada más y nada menos que el mejor jugador de la historia y del mundo Lionel Messi y Frenkie de Jong Y yo voy a hacer una pregunta a toda la audiencia de este canal Sabiendo cómo va el tema del arbitraje de esta liga ¿Debe Ronald Koeman arriesgar mañana y ponerlos contra el Valladolid o no? ¿Debe reservarlos y no arriesgar para que jueguen seguramente contra el Madrid en el Clásico? Yo sinceramente lo tengo clarísimo Para mí, Ronald Koeman no debe arriesgar mañana y no debe alinear a Messi y a Frenkie de Jong Es un partido a priori cómodo en casa contra el Valladolid y al menos que se complique muchísimo la cosa que sinceramente no creo Pues Koeman debe reservar y debe dejar en el banquillo a Messi y a De Jong Y ahora vamos con el vídeo de hoy Como sabemos, Neymar ayer ha vuelto a ser noticia y no precisamente por cuajar un gran partido Su actual equipo El PSG ha perdido en casa contra el Lille por cero goles a uno y Neymar, pues aparte de jugar un partido, pues, regular fue expulsado y también la armó en los vestuarios estuvo a punto de llegar a las manos contra un jugador del Lille Pues bien Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que el jeque ya se ha hartado de Neymar Junior y en los próximos días va a viajar a la ciudad condal para cerrar definitivamente la venta de Neymar por el Barcelona que sería, por cierto, mediante trueque y sin dinero de por medio La misma fuente afirma que el jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Neymar por el Barça va a ser nada más y nada menos que Antoine Griezmann Me parece una noticia fantástica Por varios asuntos Primero Antoine Griezmann está claro que no es el jugador adecuado para el Barcelona es un gran jugador pero no es el jugador que tiene el perfil que necesita al Barcelona y lo mismo pasa con Neymar en el PSG Neymar, seguramente cuando está bien es el mejor jugador del mundo junto con Leo Messi pero no acaba de salir esa versión que hemos tenido en el Barça en el PSG entonces va a ser el negocio perfecto Neymar va a volver al Barça eso está clarísimo y Antoine Griezmann que no está feliz en Barcelona pues va a ir a una liga que seguramente va a poder sacar su mejor versión Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos cunés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo